Bien, ¿llegó horario Moldaski hoy? Sí, hoy sí. 8 de la mañana está, grupo. Jorge, desde las 8 de la mañana está. Sí, perdón. ¿Estaba llegando tarde? Recién hablaba con el doctor Cormillot que me dijo que se levanta a las 4. Sí, yo también a las 4. Sí, claro. Yo también a las 4. No, no, de la tarde. Ah, claro, porque usted debe estar acá. Vos se levantás a las 4 para mear, Moldaski. Sí, con suerte. Cuando llego, Jorge, salgo para eso, pero... O sea, la intención es esa, pero bueno. No, Moldaski llegó temprano y se fue a la cocina. Se embordó todo. Lo que pasa es que hay una zona que es el show del hidrato. Es como que, viste, me voy a poner una cosa. Y entró el doctor Cormillot. Es como estar en el 11 con Brandi y que caiga la FIP y vos estás conversando, chito, maldito. O sea, es imposible avanzar. Y contándome todo su día, increíble, yo ya estaba agitado de todo lo que tiene que hacer él. Y yo pensando, ¿cuándo son 10 y 20? Así ya estoy en la cama de vuelta. ¿No se comió una media luna el doctor Cormillot? No, no, me dijo que él a veces se tienta y come una. Una. Yo la de crema pastelera me hablaba al oído. Me decía, ay, bajada. Comeme, comeme. Cortarle la conversación. Aparte la de la cometer. No, me dijo que... La despelleja toda, le saca, come las puntas. Hablemos. Hemos hablado acá, donde Eduardo Feynman se ha subido en aquellos que opera sándwiches de migas, saca una parte. Carina, Carina le hace la autopsia. La autopsia, todo esto. Está el que corta la factura a la mitad, ¿viste? Odio, odio esto, odio. Qué raro, Jorge. Bueno, es para comer la mitad de la factura. No, bueno, o sea, sí. No, es un molesto, porque después termina comiendo la otra mitad. Exactamente. Gente que corta en ocho el alfajor, dice no. No, no. Y bueno, pero si hay que compartir, se corta. Bueno, primero no se comparte, después que no se corta. ¿Cómo no vas a compartir? No, no se comparte. No, no se comparte, la comida no se comparte. Tienes razón, Jorge. Yo lo planteo en algunos de mis shows, que los que estamos excedidos de peso, no, sé que no lo habían notado, pero yo pertenido. No, no, estás riendo. Tienes cuáles ser. Sí, entiendo la sorpresa, pero sí, sí, estoy con unos 500 años. ¿Qué se nota? ¿Qué? El 80% del cuerpo es agua. O sea que nosotros no estamos gordos, estamos inundados. Sí, humedad, es un tema de humedad. O sea, a un plomero, no a un nutricionista. Pero viste que, vamos a irlo directo, el gordo en el restaurante, que vas a comer con una pareja o con alguien, hay un rezo que tenemos, que conocemos solo los gordos, que va por dentro y es, que no me diga de compartir. Estamos en el menú, que no me diga de compartir, yo no quiero compartir, yo soy un ser humano, vos sos otro, vos come tu porción. Tengo mi derecho. Tengo mi derecho. ¿El postre se comparte? El postre sí se puede cucharear, ahí Rolo me hace un gesto que no. Sobre todo el del otro. No, para mí no se comparte nada. Nada. Ay, pero qué egoísta. No, lo que pasa es que hay restaurantes que los platos son muy abundantes. Exacto. Y no te lo dejás, pero no lo compartís. Esa es la pregunta terrible que se le hace al mozo, viste. Generalmente alguien flaco pregunta. Es abundante. Es abundante. Igual que vos lo mirás al mozo como diciendo... No, él te mira. Le cipas a palabra, hijo de puta. O él te mira, te mira, te mira. No, viste, te mira, vos se juega a la propina. Hay una... Hay vida y vuelta, le mirabas, te hace el boludo. Te mira de arriba abajo. Antes vos lo mirás como un pibe del Biafra africano. Se juega a la propina. No le digas. Aparte que lo lindo es que yo como mi porción, vos come tu porción. Y si queda de tu porción me lo como yo también. Viste esa expectativa que uno tiene. Se comparte lo del otro. Con primeras salidas, primeras citas, donde se sale a comer, en mi caso con una femenina, y se pide una chica de muzzarela y uno proyecta que cuatro de las seis porciones van a... Te corresponden, prácticamente. Es un tema de sentido común, no de machismo. A ver, pesémonos los dos y veamos cuánto se tiene que llevar cada uno. Un día te escuché que decías con una señorita, compartimos algo, si la cuenta dijiste. Bueno, porque hoy en la época estamos viviendo, está bien, la igualdad... ¿Se comparte la cuenta? No, no se comparte la cuenta. No, para mí no. No sean miserables, no se comparte la cuenta. No, no se comparte. No se comparte. No se comparte la cuenta. Si a mí me hacen compartir la cuenta en la primera cita, es la última. Nunca raro esto. Es la última. Raro esto. Me levanto y me voy. ¿Por qué me tomó? Sabés que no me gusta. Cuando hay confianza, sí, pero el primer día, no. No, cuando hay confianza, tampoco. No se comparte. Yo soy de la escuela de Jorge, si estás en posibilidades. Yo también, yo también. No, bueno, obvio, obvio. La mujer se la invita, siempre, siempre. Ustedes fueron a comer últimamente lo que son las cosas. No importa. No importa. Bueno, no importa. No, porque había un... Viste, había un tema del tema feminista, ¿no? De escapar. Pero mismo el argumento feminista de que los hombres ganan más que las mujeres, bueno, permita que sea el hombre el que no tiene este caso siguiendo esta teoría. Pero no es por denunciar a mis compañeros, pero acá vienen y dicen, no sabés la que pagué ayer. Y encima, y encima no pasó nada. Claro, cuando uno dice, estoy dos salmones abajo y no pasó nada, es un momento fuerte. No digo que no. Pero uno va a comer, no es una inversión. Va a comer con la otra persona. Rolo no piensa lo mismo. Por lo menos uno comió, ¿no? Por lo menos la parte de uno. Claro. Le pedí la escritura, al mozo, ¿viste? Tráeme la escritura. Hay hombres que piensan que si te invitan a comer ya tenés que entregar tu cuerpo, Jorge. Epa, epa. No, sí, de verdad. No, antes una ensalada, no. Por eso yo cuando me invitan y sé que no va a pasar nada, yo digo, no inviertas en mí. No va a pasar nada. Claro. Pero qué fuerte que digas eso en la escritura. No inviertas en mí. Pero deja que juegue un poco de la expectativa. Pero para qué le voy a hacer gastar si no voy a entregar. O sea, vos decís, mirá, como me dijo a mí, yo una vez le pregunté a una chica, poniéndome en una situación, me decía, no, no, no son mi estilo, no están. Y digo, si soy, estamos solos en una isla desierta, le digo, ya no va a venir más nadie. Es verdad. Y no sé, me dijo. Ahí ya me dijo. Ya te dio esperanza, te dio esperanza. Te dio esperanza. O sea, no es que me dijo, bueno, si sos el último. Me tiró uno, se dijo, me agarré de ahí, de la cara a esa. Que si soy el último, me la tiró la no duda. O sea, me puso, me puso en un lugar, pero si ya, digamos, porque en ese primer encuentro, por supuesto, cada uno tiene sus expectativas, uno dice, alguno dice, ojalá que sí, ojalá que no. El hombre siempre tiene la misma expectativa. O decís que no hay otra. Sexo en la segunda salida se lo llama lento al tipo. Ahí tenés, ¿ves? Sí. No, porque a veces la primera, no sé, es para abrir una teoría, la primera salida es complicada y la primera relación sexual más complicada. Totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sexo en la primera salida. Que habría que haber algo de sentado. Para mí, dos principios. Primero, tengamos sexo antes de comer, deberías ser así. Por las dudas. Porque, viste, si después te llevas a un lugar español. Después te caes mal. Claro, viste, y estás ahí como, ay, me desgarré, ¿qué pasó? Tenés que tener un perro en mano para tirarle a culpada a alguien. O sea, la lástima. Se debería hacer una convención que uno diga, si ya sabemos que los dos apuntamos para acá, vámoslo, nos va a salir mal la primera vez, 90%, ¿no? Sí, nunca, nunca es la mejor. Vamos a comer y un cuchillo de bobo. Y después comemos y analizamos lo que pasó. Ay, no. Llevamos ahí. Lo charlamos en la recena, llena de bate. Llena de bate. Ya relajado, pasás el pan por el tuco. No esperaba esto, ¿y viste? Estoy gordo, pero, ¿eh? Como le dejo todo. Ese sedante. Claro, te va. Te digo que me asusté, ¿viste? Ahí está, sí, pero igual no me pidas de vuelta. No me vas a decir que nunca te pasó. No, a mí me pasa siempre. Para mí no va. Hay que comer primero. Pero, ¿entendés que hay que comer muy liviano, frugal? Bueno, eso sí. Pero no frugal. Aparte que en la primera cita uno vende una imagen de uno que no es. Una ramenti, ¿no? Está claro que es terrible lo que uno inventa en la primera. Y aparte hablas de temas que no te interesan en lo más. Claro. ¿Vidas pasadas? Sí, me vuelvo loco. ¿Vidas pasadas? Lo flaco que era yo en la vida. Reencarné en dos personas. Que ustedes mienten para tener sexo. ¿Qué voy así? ¿Soy depresivo o tengo hemorroides? ¿Qué voy así? ¿Qué voy así? ¿Qué voy así? La verdad, que entre así y me ah... Bueno. A mí me parece que esta pareja se basa más intelectual. ¡Tirosos, corazón mentiroso! Perdón, perdón. Yo no puedo creer a esta altura de la vida que sean tan atorrantes. Después se va a ir enterando de todo. Claro, claro. ¿Para qué? ¿Las hemorroides son externas o internas? Deben ser media pupila porque entran en challenge cuando se les da la gana. Son independientes. Tienen vida propia. Tienen son adolescentes. Chau, chau. Nunca se sabe dónde están. Dios mío. Como que le tenés mandado un WhatsApp saliendo, te dice la hemorroides. ¡Ay, por Dios! Bueno, bueno, estás descubriendo. Es la vida misma, Marí. Es la vida, Marí. No, yo ya... Es la vida, Marí. Es la vida, Marí. Mejor tener sexo primero, ¿ves, Marí? ¿Viste? ¿Viste? Mejor tener sexo... Lo que pasa es que es muy difícil ser sincero. Llegar a la reunión y decir, mirá, yo vengo pensando toda la semana. Sentate. No puedo. No voy así parado por respeto. Dijeron que están por tocar el himno. No sé. No he buscado. Ya quiero que me haga reparado. Por favor. ¿Vos sabés que yo hice una publicidad de antiácido? Bueno, obviamente. Lo que es el dufisil purdol. Ah, lo escuché decir. Y me regalaron una caja enorme de remedios para la hemorroides y no tengo. Mirá vos. Y entonces ahora le voy preguntando a la gente. Porque si lo quiero dar... Come picante. Así la tenés cruzada. Sí. Para aprovecharla. Pensé en darle arroz una semana y... Y constipar y ver qué pasa. Pero... ¿Pero fue canje o...? No, te regalan. Ah. Te regalan. No, no te pagaron con eso. Otra vez hice una publicidad de milanesa de soca. Que la odio. No, no podés. Me regalaron una caja de milanesa de soca al terminar la publicidad como un gesto a la empresa. Mirá, qué lindo. Y yo le dije, no, mirá. No me lo des a mí, pues no, no. Y lo vi al pibe Porjan diciendo, Moldás que no quiere las de soca. Quiere las patitas. Me mandaron patitas de pollo. Esa que comen los pibes injustamente. Los que estuvimos casados, viste, están las patitas. Y vos, no, dejás sombrar a los chicos. Nada. Y vos estás con la tarta de acel y al lado están los pies con las patitas y el ketchup. Oye, estos delincuentes que los mantengo yo me hago morfano. Yo estoy acá. Bueno, pero hablando de relaciones, quiero plantear un tema. Ay, me gusta, me gusta el tema. Un paper. Un paper. Planteala, María. María dice que está retirada. A ver si con esto que vas a contar. Bueno, bueno, tengo algo para ti, María. A ver, a ver. Te lo voy a mostrar. Difícil que me convenzas de cambiar mi decisión. Es que tenés que entrar a los nuevos mundos que están viniendo. No, pero yo he sufrido mucho. Son muy joven para abandonar. Están rotos. Están rotos del corazón. Muchas veces. No, Mary, no. Son Messi en el banco, María, salí de ahí. Mary, sos Messi en el banco. Y vos ya dijiste la cena. Sos dólar a doscientos, Mary. No inviertas en mí. No inviertas. No, claro, no voy a dejar que me lastimen más. No, no podés decir eso. No, Mary, no. Pero el amor va a golpear a tu puerta en algún momento. Vos decís. Ya bajo, decís. Está en la radio. No, no va a encontrar a nadie. No te abren ahí. Está en la radio. Está en la mansilla 2668. Déjenselo al encargado, le digo. Dejaron seguridad al amor. Las palabras claves. Yo tengo un amigo para presentarle. Me dijo después del viaje. Bueno. Ah, porque volvió de Japón ahí, por ahí, de otra manera. Yo hablo de Celestino. No te está yendo muy bien como Celestino. No, espera, pero porque crece que no. No, no, sí. A mí me fue muy bien. Es difícil, pero hay que dar la oportunidad también. No sé. Porque a veces uno muy rápidamente descansa. Estoy encerrada en mí misma. Ah, mirá vos. No, pero abriste. Abriste, Mary. No, Mary, no. ¿Vos qué decís, Jorge? Salí del encierro. No, yo creo que tenés que darle una oportunidad. No, he sufrido mucho. A mi amigo, ¿no? Ah, bueno, está bien. Todos sufrimos mucho y de golpe. Lo que tenés que hacer es no buscar. No, no busco. Las cosas aparecen. Por eso. No, no busco. Tienes razón. Qué sabio, Jorge. Es verdad lo que dice Jorge. Fíjate que a vos, a veces una molleja te cae mal en una proboleta. No voy a comer más. ¿Cuántas veces descompuesto en el baño uno se jura cosas? Acariciándose las rodillas. No es muy feliz. Tenés esa imagen. Tenés esa imagen acariciándote las rodillas. No, nunca. No, 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 te juro. Vas a Dios. La religión que te agarra. ¿Cómo es que todo termina en el baño acá? El baño o la comida. Dios, te juro Dios. Le decís adiós. ¿Cómo llegamos a esto? No sé. ¿Cómo llegamos del amor al baño? Sufrís y te olvidás. Yo quería decir que a veces te olvidás y a las dos semanas estás de vuelta con la molleja y la proboleta. Yo dije la semana pasada que es bueno olvidar. Es bueno tener mala memoria. Yo ya hace más de dos semanas que no estoy con la molleja. No, no. ¿Cómo estás? Estás acariciándote las rodillas. No, no. No, no. Qué fuerte, ¿no? Muy duro. Pero bueno. Chiquis, chiquis, trato de traerlos al 2023. Déjenme un doble N. Sí, señor. Déjenme un doble N. Déjenme un doble N. Déjenme que los ayude. Porque los noto claro. Los noto como todavía aferrados a costumes. O de past siglo. ¿Cómo se asigna en el momento? Hay nuevas relaciones que se están gestando. Y hay una escuela que ya... Hay gente que usa el Tinder. Que la gustan por todos lados. Nueva relación. Una nueva forma de mantener una relación que se llama Situationship. Situationship. ¿Cómo se conoce? No somos novios. No somos amigos. ¿Y qué son? Nos encontramos cuando tenemos ganas sin aviso previo. O sea, sin aviso previo, sí. Te llamo en el día. Claro. No soy, estás, vas. Cachondeo. 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 Sí, ella tiene ganas. Cachondeo. Chongueo. Chongueo. Un chongueo. Una carina. En inglés, Situationship. Yo, en la academia lo tratamos así. Es como... Traducido sea... Tenemos casi algo. Viste que es muy difícil a veces cuando inicias una relación... Definible. Y te ven en un lugar público y te dicen... El señor. Y vos decís... Mi... Qué sé yo. Claro. El señor. Bueno, estamos en una Situationship. Situationship. ¿Entendés? Es como... Una Situationship. Es casi una situación. Es como la de Soja es una Milasaship. Casi una Milanesa. No llega. Una situación de Milanesa. ¿Cuáles son los principios de la Situationship? No es tan fácil. A ver. Primero, ninguno de los dos tiene que conocer a los amigos del otro. No se arman puentes hacia ningún lado. Eso me parece bien. Es una gracia. Porque los choros se encuentran y garchan. ¿Cómo decís Jorge? Acá estaba ahí. Con un paper de 22 páginas. Bueno, cerramos. No se habría... Velado. ¿Verdad paquetas con Jorge Lanata? Esto viene de Garchin, de Tu Garch. Claro. Gracias, por lo menos... El periodismo siempre se garchó. Claro. Ficaste como vestía Vicky. O sea, viste cuando Tolosa Paz dijo en el periodismo siempre se empezó a chorar. Apareció Pichete. Le digo yo tuve 30 años. Ni la mano me tocó. Vino Caña que fue ministra. Dijo ¿Dónde Garch, ahora a qué hora? La mía, ¿dónde está? Tolosa Paz ahí, viste. Apareció gente reclamando en la unidad básica. ¿A qué hora? Según Tinder, en 2022, los jóvenes solteros se apropian de la situationship como un estado de vida válido a mantener. No necesito pareja, tengo una situationship que cuando ella tiene ganas, o yo tengo ganas, 49% ya más. No se conoce a la familia. Claro. No se... Mirá, quiero que vegas a mis viejos. Es una relación que empieza, y bueno, como dijo Jorge, de una manera un poco más fuerte, más brusca. Este empieza y termina. ¿Y qué pasaría, viste, si vos tenés aserrada al amor, en este momento, alejada de la molleja, como vos misma lo dijiste? ¿Y si te enamoras, qué pasa del situationship? Bueno, este es el tema. La situación se plantea que no se puede avanzar. En ese caso, si mirá, ha sido hermoso. Vos imaginate si los casamientos, en vez sería que hasta la muerte no se pare, sería un contrato de alquiler a 5 años. Con dos garantes de capital. No, sería lo mismo. Pero sería cultural, que todos sabemos que la relación se va a terminar en 10 años, que no hay manera, no se puede renovar. ¿Por qué no se puede renovar? ¿Por qué no se puede renovar? Tu cabeza estaría preparada para ponerle... 10 años es mucho, Moldáquil. No, no, no. ¿Vos qué lo ve como un alquiler? Claro, ponele 3, y te digo 2 también podría ser. Pero aparte imaginate que vos estás por terminar la relación, ponele y llama un amigo tuyo y vos le ofreces, che, mirá, seguí con María, yo tuve 3 años, es espectacular, tiene buenas referencias. No. Y nos despediríamos, che, estuvo hermoso María, la verdad. No, pero yo no le doy buenas referencias a la nueva. ¿Por qué? Porque no quiero, yo si me gusta el tipo, si me enamoré, no quiero que lo agarre nadie más. Bueno, una renovación habría que dar. Viste como es, el primer año es mi amor, ¿cómo amaneciste? A los 5 años es ¿cómo amaneciste? Y a los 20 es ¿cómo? ¿Amaneciste? Qué insensible. Qué sensible completamente. Pero bueno, yo lo traje y pensalo. Voy a pensar. Chicos, ¿saben que esta semana fue, no sé si se habló acá, el Día Mundial del Pene? Sí, señor. Sí, claro, lo hablamos, lo hablamos. El doctor lo puso en las efemérides. Sí, señor. Bueno, sabemos que tiene que ver con, justamente en Japón se arrancó esto. Bueno, recibí algunos saludos de distintas organizaciones por el Día Internacional del Pene que quería traer porque, bueno... Saludos a todos los miembros. ¿El club, digo? ¿El club japonés este? Esto va creciendo, eso. Pueden participar. Bueno, la gente de la Organización Mundial del Pene, que hay una OMP, mandaron su festejo. Sí, señor. Hoy de la cabeza, todos festejando. Feliz día para todos. La gente de la CGT también mandó su salud. Ah, ¿qué dice? Hoy se para todo el día. Mirá qué libro. Y la CGT apoya. Apoya el movimiento. Apoya el movimiento. Claro, claro. La juventud peñana trotskista. Ah, la me lo diría. J.P.T. Esa era la dura del P.T. Es como el brazo armado. Claro, no nos bajamos de la lucha. ¿Viste en las marchas, cuando va y dice que dice, viste el más, y se una con el P.T. Viste que dice, más P.T. Ahí nos ponemos en la columna. Por fin piden por lo nuestro. Por fin, nos reclaman. No alguien se ocupa de nosotros. Yo no sabía cómo decirlo. Vas a agarrar la banderita. Alberto, ocupate de esto. Bueno, el agente de policía de tránsito también. Así dice. Hoy tocamos Pito. Mirá. Vamos a todo el día de Mene. Un grupo musical. ¿Cuál? Las Pelotas. Con su saludo no nos dejen afuera como siempre. Las Pelotas. ¿Sabés que las Pelotas es un desprendimiento de los calzones rotos? ¿Vos sabías? El grupo original. ¡Ay, no! El grupo de rock en la zona sur. Era calzones rotos. Y se separa y... No se puede. Así no se puede. Nunca vamos a ganar el Santa Clara de así. Y con maldad que vamos a ganar el Santa Clara. Justamente ganó esto. La DAIA también mandó. ¿Ah, sí? Sí, que no se corte. Sí, es verdad. Es verdad. No se corte. Hoy en el día del PNP de la DAIA. Aflojemos un poco. Y, viste, no cuelgan ni festejen hoy. Qué lindo. También llega un... Seguro, esta es la Embajada de Estados Unidos. ¡Epa! Bien, bien, bien. Happy Day. Muy bueno. Por Dios. Me parece que está muy bien. No, porque se muere risa, Jorge. No, no. Tengo una foto de la nota fumada. Está colorado. No, no, cómo está. Ay, ay, ay. La gente de Tulipán presenta. ¿Tulipán? ¿Qué es? Tulipán. Es de Japón. ¿Qué dicen? Que acaben bien el día. ¿Cómo ven? Mirá qué lindo. Muchos saludos. ¿Muchos saludos? Muchos saludos. Jorge, vos tendrías que saludar, ¿no? Si estás en punta. Mira, tendría que ser claro. Acá desde punta. Sí, por lo menos. Cabeza de playa. Sí, sí. Por supuesto que no podías mandar el saludo de quién. ¿De quién? La FIFA. La FIFA tiene su miembro importante. Todos sus miembros saludan. Saludan. No sé. Bueno, chicos, es una efemerides. Hay que respetar. Sí, es una efemerides. Viste que en los actos, muchas veces, en los actos públicos... Justo en el acto, ¿no? Claro, en el acto. Hace imposible. Y esto no acabará. Todo va. Todo va. Todo va. Sí, no va. Somos vos también. Provocás. Todo casas a la mañana, vení con estos temas. Pero quedamos nosotros afuera. Y el último tema que me quedó es la vez pasada, porque justo tuvimos, bueno, a mí llegaba tarde que... Muy comentado. Se comentó. Muy comentado. Y mucha teoría. Mucha teoría de por qué llegué tarde, ¿viste? Hay algunos que dicen, ojalá haya pasado algo. No te ilusioné, para mí que viene. El famoso, ¿viste? No, no, yo la verdad que tuve un deseo de decir una mentira fuerte, tipo, fui a correr y no me di cuenta, pero no iba, ¿viste? ¿Viste cuando la agarrás en Palermo y ni mirás Laura? No, la noticia que me quedó, que quería charlar con ustedes, que pasa obviamente en Argentina, es de este muchacho que fue a operarse del pie derecho y le operaron el izquierdo. Este, sí, sí, se llama Iván Nieto, ocurrió en Mar del Plata, el chico fue con un yeso y una botita, o sea, dale boludo, ¿qué más crees que...? Claro. Estaba bien marcada la vida. ¿Qué es lo que no viste? Un cartel. ¿Querés más señales que esa? Claro, ¿viste? Bueno, dice, empezaron a buscar excusas obviamente cuando salió la... Claro, el pibe seguramente decía, mirá, me sigue doliendo la izquierda, ahora me empezó a doler la derecha, que no me dolía antes. Dice, empezamos a discutir con el traumatólogo, vio desesperación y lo mandaron de vuelta al quirófano, dijeron, no, pará, 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 olvídate lo que pasó, vamos otra vez. No si no en la vida aferrarse, ya está. ¿Viste? Esa gente que ponele, cree con la sinceridad, viste, mirá, así, me quedé con tu novia, me llevé tu plata, pero soy sincero y soy tu amigo y te lo digo en la cara. Ahora sí. Eso de que el que avisa no traiciona es mentira, traiciona igual. Igual, por eso. A esta legión se acercó, él dice, se acercó a mi traumatólogo, me dice, nos confundimos, te pido disculpas, el error fue mío. Ah, mirá. Médico sincero. Sí. Este, le muestran la placa. No, no. Dice, mirá, esto es lo que pasó. Y yo me puse a pensar, ¿qué puede pasar, no, en situaciones de, por ejemplo, puede pasar que vos vayas de un odontólogo, en mi caso voy de Brava Germán, que el tipo te saque la muela del lado. Claro. No es terrible. Bueno. Bueno. No es grato. No. No. No es grato ir al odontólogo. Esa jeringa enorme. Sacá ese ruido que es horrible. No, no, la anestesia. Es la sala de tortura que vos estás afuera, con una revista del año del pedo, porque digamos todo, te ponen revistas. Palito Ortega, romance con Evangeline Salazar. Joven actriz que iniciará unos almuerzos a la brevedad. Los crucigramas hechos, ¿viste? Llegará el hombre a la luna. Mucho Radio Holandia. Claro, vos de fondo escuchando el torno, de adentro, ¿viste? Lo decís. A quién le están liquidando ahí, ¿no? Claro. Y aparte, digamos, todo el odontólogo es un tipo con todo el cariño. Bueno, algo le pasó a la infancia. ¿Por qué? Y es sádico, es sádico. Sádico. Viste que te puestas con la... Y vas a decir... ¿Viste que te pregunto? Sí, el tipo... Ah, eso es terrible. Sí, sí, te duele decímelo, con una ferretería en la boca. El dentista te habla como si vos le pudieras contestarme. ¿Viste que es una cosa...? Estás babeando. Hacete un buche, ¿viste? Que te entras a... No sé dónde me dejaste la boca. Yo me quisiera... Tengo la boca. Y si tenés mucha anestesia, tenés la boca... Es que la anestesia... Escucha, vos te operás del corazón... Sí. A las tres horas estás hablando con tu familia. Vos te haces un conducto a las nueve de la mañana. No puedo. A las nueve de la noche y te vas... ¡Ay, qué pedo! ¡Ay, qué pedo! ¡Ay, qué pedo! Como un pelotón te cuelga la mandíbula, ¿viste? Es claro. ¿Qué pedo se te dobla para abajo, tú? Sí, ¿verdad? Si me licuaste un bife de chorizo, ¿verdad? ¿Cómo, viste? Mordé del otro lado... Vos conocés a un traumatólogo que te iba a caminar con la otra pierna. De verdad. Mordé vos del otro lado. ¿Para qué me haces una fortuna capaz de me arreglar los dientes? Viste, es terrible esto. Aparte, lo que duele es la anestesia. Perdón, no que me vaya a la mierda. Es un pinchazo, no te va a doler. Sí, y te duele más la anestesia que lo demás. ¿Estás una anestesia para esta anestesia? No, y aparte esa jeringa enorme, metálica, ¿por qué? El líquido es un poquito sol, ¿viste? Te dice un poquito espeso, ¿viste? Me estás inyectando una porción de... Te me quedaba revelada, el hijo de puta. Sí, me estás inyectando un pan lactal. No es espeso, es sol. Yo prefiero que me den anestesia total cuando voy al... No te pueden dar anestesia total. Pero es más fácil. Un día me desmayé. No, no, Mery, no, Mery, no. La primera inyección de anestesia me desmayé. Cuidado, Mery, tenés cuidado. No me puede dar anestesia total. En Israel posta que hay un tratamiento que te hacen que te da anestesia total y te hacen toda la boca durante un día. ¿Está bien? ¿En serio? Todo, todo, implante esto, lo otro, te despertás con otra boca posta. Tengo una mamá mía que se lo hizo las 12 horas, apolichás y te despertás nuevo. Como Freddy Mercury te despertás. Sí, pero, por ejemplo, ¿qué pasa si hay otras confusiones? Vos te fuiste a operar de catarata y el tipo pensó que te hacías un lifting. Bueno, no está mal. Con el lifting salís como asombrado. Los ojos así como si tuvieran puesto un supositorio de hielo. No sé por qué, Rolo, vos lograste que yo me imagine lo que vos desiste. O sea, frunzo, ¿viste? Fuso el tujo. ¿Cómo es un supositorio de hielo? Es verdad, soy testigo, te trabaste. ¡Te trabaste! ¡Se retuje! ¡A la puta que nos valió! Vos me llevás a un lugar. ¡Arguéme! ¡Ay, Dios! ¿Entendés? Bueno, te iba a hacer un implante capilar. Y viste que generalmente te sacan pelo de acá. Sí, de la nuca y te lo ponen de acá. Y lo ascienden. Pero por acá. ¿Solo del lifting se te sacan? Sí, bueno, ponle que te vas a confundir y te sacó pelo de otro lado. Y te empiezan a crecer rublo igual. Quedás como Tina Turner. ¡Valderrama! 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 ¿Qué haces, ¿Valderrama? ¿De qué me sacaron los pelos? Lo quería ser Valeria Lynch. En los 80. ¿Alguno te voy a traer que hiciste una permanente? ¡No! No, no te sacaron. ¿Y yo dónde teníamos que era el pelo más enrulado? En África. ¡Claro! Así es, en Namibia. Y por último, a despedirme y me tomo esto cultural. ¿Qué pasa a ti? Te fuiste a hacer una elongación peniana y el tipo pensó que te operaba de morro. ¡No! ¡Qué decepción! Y ahí te quedas súper común. Bueno, chiqui, la radio de servicio, nos vemos en marco. Lo vamos a pensar. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!